Ante la llegada del pico del COVID-19 y la ocupación actual del 81% de las camas UCI en todo el Valle del Cauca, la gobernadora Clara Luz Roldán hizo un llamado contundente al autocuidado con el objetivo de que los ciudadanos tomen conciencia y entiendan la difícil situación hospitalaria. Este es un momento en el que tenemos que cuidarnos, que no podemos descuidarnos y si los casos nos aumentan, en 10 días estaríamos como estuvimos el viernes, el viernes en Cali teníamos solo una unidad de cuidados intensivos disponible, teníamos en otros municipios, pero nosotros no queremos decirle a unos parientes, mire su pariente de Cali va para Cartago, eso además de ser traumático lo que viven los parientes frente a la enfermedad de su familiar, tenerle que decir que se lo vamos a trasladar a otro municipio no es lo mejor. La gobernadora explicó que la irresponsabilidad en el autocuidado de algunas personas podría generar una emergencia mayor en la que a futuro no se pueda contar con las camas UCI suficientes. Pero si nosotros mismos no asumimos la responsabilidad, créanme que 250 ventiladores se copan en 15 días, es porque la situación es difícil, porque nos estamos acercando a ese pico del que siempre hemos hablado y necesitamos que cada uno sean conscientes de las medidas de seguridad que deben tomar. Hasta la fecha Cali y Buenaventura se han identificado como los municipios del departamento donde más se incrementan los casos de COVID-19 diariamente, seguidos por los municipios de Jamundí, Candelaria, Yumbo, Palmira y Florida. La gobernadora Clara Luz Roldán liderará mañana en Tuluá un consejo extraordinario de seguridad que tiene como objetivo analizar los índices de criminalidad y tomar medidas conjuntas con la fuerza pública. El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Camilo Murcia, señaló que en el consejo participan cinco municipios del norte y centro del valle. Estamos buscando llegar en conjunto a todos los municipios del departamento del Valle del Cauca, especialmente a aquellos que presentan significativas alzas en algunos delitos que merecen nuestra atención. Por eso hemos convocado a los alcaldes de Buga, San Pedro, Tuluá, El Dobio y Sevilla a efectos de manera conjunta, revisar los índices de criminalidad en estos municipios y a efectos de hacer frente en lo que tiene que ver con la toma de decisiones. De esta forma el gobierno departamental continuará llegando con medidas de seguridad a los 42 municipios del Valle del Cauca. Los alcaldes lo que buscan con esto es acercarse de alguna manera a la toma de decisiones que de manera conjunta se van a realizar con el Ejército Nacional y la Policía, a efectos de hacer frente a los diferentes delitos que se vienen presentando en estas municipalidades y vamos a llegar a los 42 municipios en diferentes consejos de seguridad que se van a programar y realizar con la participación activa del Ejército, Policía Nacional y por supuesto la señora Gobernadora. Del Consejo de Seguridad harán parte además los comandantes del Ejército, la Policía, entes de investigación y judiciales. La Gobernación del Valle del Cauca abrió las inscripciones en la plataforma Coursera para 5.000 vallecaucanos accederán gratuitamente a 3.800 cursos y 400 especializaciones en educación digital y así obtengan herramientas que les permitan reactivarse económicamente. Nosotros tenemos para el acceso a los cursos un formulario en el cual la persona va a poder realizar la inscripción y una vez realizada la inscripción le estará llegando a su correo electrónico la invitación personalizada para que se registre o si ya tiene cuenta en Coursera únicamente se loguee. Para acceder a los cursos los interesados deberán dirigirse a la página web de la Gobernación del Valle del Cauca www.valledelcauca.gov.co y buscar en la sección Anuncios y Destacados la imagen convocatoria de la formación en transformación digital en el Valle del Cauca. Dar clic en la imagen luego de leer los requisitos, diligenciar el formulario. Esta oportunidad es únicamente para 2020 y tenemos que aprovecharla porque vamos a tener cursos que se dictan desde universidades muy acreditadas y instituciones muy bien establecidas a nuestro alcance. Entonces la idea es que todos los vallecaucanos empecemos a utilizar esta herramienta y que saquemos el mayor provecho. Esta oferta académica gratuita hace parte de las estrategias que ha implementado la Gobernadora Clara Luz Roldán pensando en la preparación de los vallecaucanos en transformación digital en el marco de la reactivación económica que debe afrontar el departamento a causa del COVID-19. Con inteligencia militar y de policía el gobierno departamental busca dar con los autores del panfleto amenazante que circuló en las últimas horas en el municipio de El Cerrito. Hemos venido acompañando a la alcaldesa del municipio de Cerrito y a su señor secretario de Seguridad en lo que tiene que ver con este panfleto. Una invitación cordial a todos los cerriteños en lo que tiene que ver a realizar las denuncias correspondientes. Hemos articulado con ejército en su área de inteligencia, así como la policía Sijín, a efectos de identificar en el menor tiempo posible estos ciudadanos que pretenden con esto generar tal vez caos o sembrar el terror de alguna manera en el municipio de El Cerrito. De manera contundente el funcionario señaló que no se permitirá que en ningún municipio del Valle del Cauca se siembre el terror. Las únicas autoridades autorizadas para el control de lo que tiene que ver con las medidas de confinamiento es la Policía Nacional, el Ejército y por supuesto los alcaldes en sus municipalidades. No vamos a permitir que se siembre el terror o se siembre miedo en estos municipios. Estamos identificando de manera pronta y oportuna el origen de este panfleto. Reveló el funcionario que las investigaciones por el momento van por buen camino. Hasta el momento la información que tenemos da cuenta es de que son ciudadanos que les gusta generar pánico ya sea a través de redes sociales o de panfletos. El llamado del gobierno departamental es a denunciar ese tipo de actos para actuar frente a ellos. La Secretaría de Salud del departamento confirmó la muerte de una menor de seis años por la epidemia de dengue, siendo este caso el tercero que ocurre en el Valle del Cauca en las últimas dos semanas. En Cali van 10.000 casos de esta enfermedad y 18 muertes. La tercera en las últimas dos semanas, esta vez una niña menor de seis años. Cali ha tenido en el corrido del año más de 10.000 casos de dengue y ya sumamos 18 muertes. La ciudad, que ha sido golpeada por el COVID-19, también afronta la batalla contra el dengue. Cali concentra el 46% de los 22.000 casos de dengue que hay en el departamento. La epidemia de dengue está en su parte final, pero no ha terminado y eso está causando un número de pérdidas de vida, ya 49 muertes en el departamento del Valle del Cauca. Las personas deben estar alertantes los signos de alarma. El dengue produce un síntoma de malestar general que se acompaña con fiebre y que podría llegar a confundirse con COVID. Muy importante estar atento especialmente a los niños, que produce una sintomatología álgida. Los niños no pueden moverse de la cama y deben estar atentos a los casos de signos de alarma. La epidemia de dengue ha golpeado poblaciones en Cali, Palmira, Tuluá, Buga, Yumbo y Jamundí. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible.